Hoy es el día de las bibliotecas populares argentinas, así que bueno, nos vamos a referir a esto en el espacio allí de nuestras efemérides, pero bueno, fundamentalmente para hacer un saludo directo y conocer algo más de, bueno, en qué están las bibliotecas populares de aquí de nuestra comarca. Estamos en comunicación con Mechi Botana, bibliotecaria de la Biblioteca Popular de Lago Puelo. Buenos días, Mechi, ¿cómo estás? Feliz día. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un saludo a la audiencia también. Bueno, con este día particular, pero más que nada para charlar también de actividades programadas para prontito. Hay bastante movida el sábado, ahora nos vas a contar, y también lo que se va preparando para el mes que viene, porque el mes que viene cumple años la Biblio de Lago Puelo y ahí se está armando también un festejo de varios días, me parece, me contaron por allí. Sí, te contó un pajarito. Sí, sí, estamos programando, todavía estamos dándole forma, pero bueno, tenemos ganas de celebrar los primeros 42 años de nuestra Biblioteca Popular en Puelo. Lo estamos organizando junto al Frente Cultural de Lago Puelo, a Fractal, de la cual la biblioteca también forma parte. Y bueno, teníamos ganas de celebrar el libro, un bien cultural que está siendo, digamos, reticente, ¿no?, debido a las condiciones económicas que están viviendo las familias. Pero que bueno, todavía tenemos las bibliotecas populares donde podemos disfrutarlos, así que bueno, vamos a homenajearnos a la Biblio y al libro. Así que estamos ahí preparando cerca de una semanita. Tenemos ganas de hacer muchas actividades diversas en torno al libro, a la literatura, a las letras, a los encuentros y a los vínculos. Qué lindo. Bueno, así que están en pleno armado, ¿eh? Falta... Exactamente. Sí, sí, en poquito tiempo seguramente ya llegará la convocatoria que vamos a estar realizando, porque la idea es hacer una celebración, pero también en conjunto, en lo colectivo, ¿no? Sí. Así que vamos a tratar de invitar a la comunidad a que también participe de alguna manera. Ah, buenísimo. Meche, contanos, pero anticipado, este sábado, ¿no? El sábado hay ciclos, ciclos y talleres que están ahí hermanándose. Claro, el ciclo de lectura de mujeres que corren con los lobos y en los encuentros de tejido, están cumpliendo su primer año en la biblioteca, porque esto, la verdad, es un logro de sus voluntarias, tanto Cicliali como Rosa, que llevan estos ciclos. Para nosotros es súper importante que hayas cumplido un año a la continuidad. Sabemos que a veces en el voluntariado, a veces no se puede sostener, por distintos motivos, laborales, familiares. Así que, si ya se cumple un año, lo celebramos. Nosotros nos gusta celebrar mucho, se nota, ¿no? Son celebradoras. Sí, sí, nos parece que es necesario en tiempos tan difíciles, bueno, encontrarnos y más que nada es eso, es el encuentro, ¿no? Es la palabra, es la escucha, es compartir un mate, un té, compartir una lectura, una poesía, una narración. Nos parece que son cosas que no es que nos distraen, sino que nos dan fuerza como para continuar en otras cuestiones. Absolutamente. Este sábado lo celebramos entre las 5 y las 20 horas, va a haber distintas actividades que están organizadas por estos dos ciclos, que va a haber de todo, va a haber gente tejiendo, va a haber gente charlando, va a haber gente narrando, así que invitamos también a la comunidad que nos acompañe. Bien, buenísimo. Aquí tenemos el programa que va desde las 5 de la tarde y hasta las 20, allí, después lo vamos a detallar, allí justamente con los diferentes horarios previstos para que ellos se puedan acercar por allí, algunas de las actividades, bueno, que puedan estar en toda la tarde para compartirla sábado. Está buenísimo. Además, digo, porque todavía es una propuesta más para los interiores, porque arranca la primavera, pero todavía estamos ahí con actividades en los interiores que vienen muy bien, me parece. Sí, claro. Viste que nosotros cuando empiezan los lindos, bueno, hoy es un día divino. Sí, hasta hoy. Claro, pintó lindo. Pero nosotros utilizamos mucho el patio de la Biblia, donde hay un manzano hermoso que adoramos y cuidamos, pero bueno, también tenemos estas opciones de que, bueno, y si llueve lo hacemos adentro, porque total, la idea no es suspender, sino que se realice. Y bueno, todavía como estamos así inestables, vemos en los pronósticos, no nos tiramos a mucho más del aire libre, sino que, no sé, si está lindo, capaz que no vamos al patio. ¿Se entiende? Claro, claro. Tener esa opción. Exactamente. Bien, ahí está. Entonces, propuesta para el próximo sábado, preparando allí el cumple y toda esa semana de festejos. Así que, bueno, plenamente activa allí la Biblio, con, bueno, en el día, ¿no?, de las bibliotecas populares, también decirlo, que hay que, como se ha complicado un poquito el tema de las bibliotecas populares, está funcionando la CONAVI, pero quizá con algunas restricciones, ¿no? La CONAVI, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, ¿cómo se ve? Además de la buena particularidad de cada Biblio, ¿no?, lo que puede hacer, justamente, cada biblioteca popular, ¿cómo se está viviendo? ¿Cómo lo está viviendo en estos tiempos? Bueno, nosotros sí estamos teniendo una restricción por parte de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. La restricción no es sólo en el apoyo económico que se realizaba a las bibliotecas, sino también en su personal. El CONAVI ha sufrido también los despidos, y esto ha perjudicado nosotros, por ejemplo, que utilizamos el software de gestión. Esto es algo muy técnico, pero el software de gestión, donde se ponen los datos de las personas, qué libro se lleva, no está teniendo mantenimiento, por ejemplo. Si tenemos algún problema técnico con este tipo de cosas, llamamos y no hay quien responda. También teníamos una asistencia bibliotecológica, es decir, si teníamos alguna duda, algo con un proceso técnico, teníamos un respaldo y tampoco lo tenemos. Así que viene complicado lo que tiene que ver con CONAVI, que justo hoy cumple 150 años, por eso es el Día de las Bibliotecas Populares. El presidente Sarmiento, en su momento, crea esta Comisión para la Protección, no en vano es la palabra, de las bibliotecas populares, y de ahí venimos, bueno, algunas con más años, otras más nuevitas, pero ahí seguimos estando en nuestras comunidades. Con respecto a Chubut, más concretamente, la Federación de Bibliotecas Populares se ha declarado en emergencia hace un poco más de un mes, ya que no estamos recibiendo ningún aporte económico, ni nacional, ni provincial, ni municipales. Entonces, bueno, esto con las tarifas que se han cuadriplicado y las cuotas que no podemos subir mucho porque a todos nos está afectando lo económico y la idea es que las personas estén y participen, entonces entramos en un embudo que está siendo complicado sostenerse. Algunas bibliotecas, lamentablemente, de la provincia del Chubut se vieron obligadas a cerrar, entonces, por eso fue esa declaración de emergencia, lo cual la legislatura del Chubut ha solicitado informes al Ejecutivo sobre este tema. Y todavía, bueno, estamos en desespera, ¿sí? No tenemos mayor novedad al respecto. Ojalá esto se destrabe, ojalá se entienda el rol social que cumplan las bibliotecas populares, muchas de ellas son los únicos lugares donde la cultura es una usina, ya que en algunos, también, digo, pueblos más chicos, secretaria de culturas no hay, no hay áreas de cultura, y sin embargo la biblioteca es la que proporciona esas posibilidades, esas opciones. Así que, y además, tengamos en cuenta que las bibliotecas las sostienen voluntarios y voluntarias. Claro, claro. Hay un grupo de vecinos y vecinas que todos los días van a esas bibliotecas a abrir, a atender, a limpiar, a ordenar, a catalogar, bueno, todo lo que implica, ¿no? Sí. Entonces, no solo es un lugar de encuentro con la comunidad, sino que es un servicio que presta a un montón de personas a la comunicación en forma gratuita. Entonces, bueno, lo que se pide es que por lo menos se pueda hacer un aporte para mantener en los espacios, ¿no? Vuelvo con lo de las tarifas. Sí, sí, los espacios está muy difícil, cualquier espacio mantenerlo, ¿no? Muy difícil. Sin apoyo realmente se hace muy, muy complejo. Sí, aparte, volvemos, es una política pública que tiene 154 años. Claro. Que ha tenido modificaciones, que han tenido ajustes, se ha revisado ciertas cuestiones. No, no es que quedó, como lo dijo Sarmiento, ¿no? Ni mucho menos. No, ha habido, afortunadamente, digamos, ha sido progresivo, ¿no? Uno entiende que se ha ampliado esa... Totalmente. ...en lo que le pasó a los años. Y aparte, en tema más concreto, por esto de estos fantasmas que hay a veces con los subsidios y los aportes, cada subsidio debe ser rendido y si no se rinde en tiempo, forma y no es observado, no se cobre el siguiente. Entonces, las bibliotecas populares están en regla. Lo que no están en regla es el Estado, en todos sus niveles. Entonces, bueno, estamos tratando de esto, de visibilizar, de llamar, hacernos una convocatoria a las comunidades donde están las bibliotecas populares a que se asocien, a que apoyen estos lugares, a que habiten las bibliotecas, a que las transiten, porque es fundamental también, no solo lo económico, sino también esto del voluntariado y del participar y de hacer parte a la biblioteca de nuestra cotidianidad, ¿no? Eso es muy importante. Así que, si bien no estamos pasando el mejor momento, pero bueno, vamos encontrando alternativas, nos ponemos creativas y tratamos de seguir estando con propuestas siempre abiertas y gratuitas a toda la comunidad. Bien, fantástico, Mechi, ahí está. Ese es el mensaje con el que nos quedamos. Sí, claro que sí. Y eso sigue siendo una buena noticia, a pesar de todos los pesares. Sí, sí, es importante entender las realidades que están pasando las bibliotecas, pero también entender cuánta gente hay detrás de cada biblioteca, porque hay personas, no son solo los libros, hay personas que están sosteniendo estos espacios y que, bueno, a lo mismo, piensan qué necesita la comunidad y en consecuencia de eso generan talleres, capacitaciones, charlas, ciclos. Entonces, me parece que eso, hay que quedarse también con eso, ¿no? Es que, bueno, hay de todo. Hay una de cara y una de arena. Y, bueno, por ejemplo, este sábado vamos a celebrar esto del voluntariado. Exactamente. Mechi, te mandamos un abrazo. Gracias por la info y estamos en contacto en cualquier momento. No, gracias a ustedes por este espacio, por brindar visibilidad a nuestras queridas bibliotecas. Saludo a todas las bibliotecas populares, a las compañeras que siguen sosteniendo aún en estos tiempos, que ponen alegría y escucha, porque muchas veces también somos escucha de las personas que vienen de las Biblias con sus realidades. Así que, un abrazo fraterno, gracias por el espacio y, bueno, nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Gracias, Mechi. Un abrazo grande. Mechi Botana, Bibliotecaria de la Biblioteca Popular de Lago Puelo. Extensivo, claro, el saludo a todas las bibliotecas. Biblioteca Popular, Bomingo Faustino Sarmiento, de aquí de Bolsón, claro que sí, y de toda la comarca en este día y de todo el país, claramente.